Angel Luchipa Y tú, pa' bailarme y yo, pa' perrearte Y tú, pa' bailarme y yo, pa' perrearte Fire, 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 fire Angel Luchipa, Angel Luchipa Y tú, pa' bailarme y yo, pa' perrearte Y tú, pa' bailarme y yo, pa' perrearte En tu cara yo lo veo, que te gusta mi perreo En tu cuerpo sobresale, ese deseo sálvale En tu cara yo lo veo, que te gusta mi perreo En tu cuerpo sobresale, ese deseo sálvale Que me des el chance, quiero bailarte como si fuera como antes Pero, aprovecha antes que comencemos Y dile a tu amiga que allá nos vemos Oye, me pones bien loco Esperando que me des el chance y te destrozo Arrasando y venimos fuerte Y ya que comenzamos, por favor no me sueltes Quiero disfrutarte como los amantes No te preocupes, yo te lleno diamantes Hey, yo ando como el father Somos 70 y nadie quien nos pare Y tú, pa' bailarme y yo, pa' perrearte 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 Y tú, pa' bailando, olvida la pena Y tú, pa'уй bailarme y yo, pa' perrearte Y tú, pa' bailando, olvida la pena Riendo, olvida las penas y no lo dejes caer En tu cara yo lo veo, que te gusta mi perreo En tu cuerpo sobresale, ese deseo salvaje En tu cara yo lo veo, que te gusta mi perreo En tu cuerpo sobresale, ese deseo salvaje Pa' bailarme y yo, pa' perrearte y tú Pa' bailarme y yo, pa' perrearte Vaya, 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 vaya Angel Uchipa, Angel Uchipa Oye, Angel Uchipa, ¿tú sabes qué? Dile Daddy, Angel Uchipa Sosa Bombay Worldwide Let's go I'm 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 Gracias.